Gracias Carolina Yerian y amables televidentes. Miren, ya traía el comentario en principio sobre la calidad de los servicios y a la vez de la calidad de los servicios públicos en la calidad de la prestación del servicio. Es decir, los servicios públicos y necesidades que se generan a raíz de la existencia de un casco urbanístico. Debe estar planificada con las vías de acceso y la de ponderarse, el urbanismo, donde cada día se procure una ciudad más inclusiva en el sentido medio ambiente, la parte que tiene que ver con... Gracias. ...y eso tiene que ver con quien presta ese servicio. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, como todos los ayuntamientos, tienen en su territorio el control de eso. Pero qué poca supervisión se tiene. Ayer cuando estaba Siquio aquí le decía de los escombros. Hay tasas que deben de ser penalizadas las construcciones que no registran una adecuada colocación de los escombros. Si hay algo que debe de estar libre es el espacio público. Y eso todos lo sabemos, pero no nos interesa que se cumpla pareciera. Y somos cómplices silentes, doble moral o doble intención, porque la verdad es que a nosotros nos preocupa esa supervisión de la ciudad para que haya la verdadera gestión de lo público en los servicios. Pero hay una parte que la debemos poner nosotros, los ciudadanos. El deber ciudadano. Si usted está construyendo una vivienda y usted debe de buscar los permisos. Busque los permisos. Cumpla con el deber. No se vaya por la parte de atrás y le dé unos pesos a un supervisor corrupto y empiece a hacerlo. O no va y busca los permisos y empiezan a hacerlo un fin de semana. Y cuando viene a ver, ya está construido y no hay quien determine que eso se debe de derribar por la ilegalidad. Aquí cuántas aceras no están ocupadas ni que por escalera por fuera. Para ahí a un segundo piso. Eso es ilegal. Pero se ha dejado construir de esa forma. Entonces, el servicio público debe estar sujeto a un control. Y cuando hablamos de agua, energía eléctrica, servicios sanitarios, construcción, debemos todos poner de nuestra parte. No fijarnos en la capacidad que tú tienes de utilizar tus recursos, tu dinero, y que vas a explotar tu solar y hacer lo que te venga en gana. Eso no es cierto. La constitución te garantiza que tú tengas derecho de propiedad y tu patrimonio se base en el derecho de propiedad. Ahora, en tu propiedad, tú debes hacerlo bajo la ley. Si eso quisiera que se entendiera, para que empecemos a ser un ciudadano más pleno. Y que la sociedad o la ciudad no reciba el impacto de un constructor irresponsable y abusador. Hay muchos constructores abusadores y responsables. Los cuales le celebramos la parte de que es un inversionista, que sí o qué, pero no hacerlo con abuso. El abuso nunca será bien visto. Entonces, cuando se tiene que hay una construcción y hay una cometida de agua para instalar, cómo se le permite que sea el mismo constructor y no sea la entidad de INAPA la que vaya y conecte en la forma que INAPA tiene previsto. No, lo hace el maestro constructor y el propietario a sus anchas. Ahí está, en la brugal, una casa, justo en la marquesina, solamente por querer tener más agua que los demás. Ni siquiera a un ladito, en la marquesina. Ahí está una de las fallas más grandes que he visto en la brugal. Eso es producto de falta de supervisión desde el origen de las autoridades competentes. Entonces, queremos mejor ciudad individualmente, pero colectivamente no hacemos nada. Entonces, creo que debemos de plantearnos la posibilidad de tener una mejor ciudad, más viable, más vivible. Esto del tránsito, sí, es posible que haya más carros, pero hay una cantidad de conductores y de personas que utilizan el carro no por necesidad, sino como diversión y se reúne el que trabaja, el que por necesidad y el que se divierte. En una ciudad donde prácticamente se está conduciendo de forma irrepetuosa. No se quieren mantener los controles, no se hacen, no se conduce con prudencia, no se le da paso al peatón, no se le da paso al vehículo de menor posibilidad en una vía principal, todo el mundo quiere cruzar, cruzar, cruzar. Nadie se detiene. Entonces, no hay correspondencia a una ciudad viable. Y espero que sea resolucionado el tema de INAPA. Gracias. Gracias. ¿Cuántas cosas uno tiene que oír? Yo espero que haya una buena elección de esa junta independiente y de esa junta que tenga conciencia de cuáles son sus responsabilidades. que no es solamente organizar elecciones, sino la más importante, que es la de conservar el registro civil y no permitir que UNICEF siga manipulando sus propósitos con el libro rosado y los que nacen aquí de padres o madres extranjeras. Están con un propósito. UNICEF. Ya vimos al nuevo canciller que ante el Consejo de Seguridad planteó y es nuestro concepto y ha sido nuestra posición que no hay manera ni habrá una solución de Haití con República Dominicana. Pero en la realidad y en la práctica se hace otra cosa. ¿Cuánto han pasado por la frontera? 87 mil en el primer trimestre. Primero tres. Y siguen forzando a que República Dominicana se cargue de todo este liberal, de deliberado plan. Miren, ya para concluir un minutito. Es, hay una llamada. Le damos paso y al final de la llamada concluyo mi turno para enseñarle un gesto de solidaridad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Adelante, adelante. Ahora estamos llamando de salcedo. Sí. Ahora, es que la corrupción, la corrupción todavía la siguen dominando los comezolos. Luis Abinader, Luis Abinader, no puede hacer nada, ni tampoco la procuradora, mientras no cambien los fiscales y esos jueces que están ahí. Porque esos están puestos ahí por Lionel y Danilo, ¿eh? Esos defienden a Lionel y a Danilo, el que defienden, ¿eh? Y hasta que ahí no cambia esa justicia, esos jueces y esos fiscales. Ahora, esas dos viejas que él puso ahí a ministrarles para bajar a la Comisión, esos no van a hacer nada. Es un teatro que tienen esas mujeres. Ahí tienen que poner un hombre que tuviera sin madre. Pero no, usted, eso es muy despectivo, amigo. Esos mujeres no van a hacer nada. Eso es muy despectivo. No van a hacer nada. Decirle dos viejas. Su comentario es despectivo machista. Gracias, amigo televidente. Mire, hay que ir cambiando esa mentalidad. Lo primero es, mi don, con todo el respeto que usted se merece, que no puede tildar de dos viejas de manera despectiva, a la señora Janey Berenice y a la señora procuradora Miriam Germán, y decir que un hombre sería el que haría el trabajo. Porque una mujer tiene la misma capacidad para realizar la labor que ellas están realizando. Tiene alguna imagen. Así no. Tiene alguna imagen de Frank en Romero. Miren, el joven William José Moya estuvo aquí la semana pasada buscando la solidaridad de la sociedad franco-macorizana porque sufrió un accidente en el cual se vieron la desconfiguración producto de un incendio. A lo que atendieron personas inmediatamente que le enviaron a su cuenta aportes. Entre ellos está... Renberto Puello, de ya desde New Jersey, y también la señora Marisol Monegro. No sabemos si otra persona le hizo depósito de manera directa. Ahí terminaba el programa. Pero de algo que nosotros hicimos anuncio fue que el senador Frank en Romero, nuestro senador, se sensibilizó con esta causa y nos aseguró que él estaría apoyando o ayudando a que esta operación de este joven se realice. Sabemos que le falta otra después de esta. Una última. Pero en el caso de esta, él tenía la necesidad de unos 55 mil pesos, de lo cual ya Marisol y Renberto habían hecho aportes que lo van a necesitar para su recuperación. Aquí tengo el cumplimiento del senador, quien nos ha hecho llegar al estudio el cheque que da cuenta para aporte operación médica. del señor William José Moya. Ahora, como todos sabemos, la organización que tiene este aporte, William debe traer de la clínica cuál es la operación, cuáles son la parte médica que garantizan o que justifican este gasto. Entonces, esto va a estar aquí en oficina, va a estar esperando que William se presente y entregue esa documentación, incluyendo su cédula y todo, porque debe de entregarse para hacer soporte de este gasto. Ya sabe, gracias al senador por su solidaridad, por haber atendido a este llamado que le hiciéramos desde mañana, en un gesto solidario a William José Moya. Muchísimas gracias a nuestro senador, señor Franklin Romero.